Si tú te vas, te llevarás contigo las ganas que me diste de vivir Si tú te vas, las noches serán tan largas que ya no tendré ganas de dormir Si tú te vas, por la cama solamente tu perfume quedará Me encerraré en mi corazón a pensar solo en ti Si tú te vas, serán tan largas culpable que yo muera de foco y de dolor Si tú te vas, me dejas en compañía solamente en manos del alcohol Si tú te vas, si tú te vas Pero te llevarás contigo un amable mordimiento De no saber amar, de tener la miedo al amor También te llevarás contigo mi último aliento Porque un beso me darás en mi última voluntad Antes de morir Y si tú te vas, no te debes decirle Hay amor Y si tú te vas, no te llevarás contigo mi último aliento